Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con este panel. Estamos con reducidos de tiempo. Vamos a tratar de que Fernando haga una exposición de 40 minutos. Después va a haber un espacio para preguntas. Es un tema clave. Hoy por hoy, el desaclópele de la producción con el impacto ambiental. Yo creo que es el tema, digamos, de la oposición de los medios urbanos a los sistemas de producción por el impacto ambiental. Es algo que venimos sufriendo en todas las zonas del país. Y creo que es un tema clave del cual es muy importante que lo estudiemos y lo analicemos. Fernando. Bueno, ¿me escuchan bien ahí? ¿No? ¿Se escucha? Sí. Bueno, quiero agradecerles a Presid por haberme invitado a estar aquí con ustedes. Es muy particular este señalador y tiene como un delay. Así que discúlpenme si hay algo desprolijo. Pero, bueno, voy a hablar sobre desafíos de la agricultura y cómo desacoplar producción de impacto ambiental, que es el gran desafío que tenemos. Hasta ahora, la producción fue satisfaciendo los requerimientos de alimentos a lo largo de la humanidad, desde 10.000 años atrás, cuando empezó la agricultura, como dice el lema de este Congreso. Eso viene asociado con impacto ambiental creciente. El desafío que tenemos de ahora en más es seguir satisfaciendo los requerimientos, seguir produciendo para satisfacer los futuros requerimientos, pero reduciendo a la vez el impacto ambiental. Vamos a hablar de requerimientos de alimentos. Luego vamos a hacer una síntesis de los impactos ambientales que estamos teniendo, los desafíos que enfrentamos, y de las dos condiciones de innovación y colaboración, dos condiciones, dos cualidades inherentes al ser humano indispensables para enfrentar este desafío. Pasamos rápidamente al primer tema, que es requerimientos de alimentos, pero remarcando el rol que tiene la producción agropecuaria para nuestro país. Estos son datos del lema, del lema 2017, que muestran que el índice de producción agropecuaria de Argentina, con base 100.962, viene creciendo una tasa de 2,5% anual, teniendo en cuenta que en los dos últimos años esto fue incluso mayor, habiendo llegado hace poco a las 150 millones de toneladas. Esto representa para nuestro país una oportunidad, una oportunidad para el desarrollo de los territorios, preferentemente con valor agregado. Pero también es una oportunidad, pero también una responsabilidad porque Argentina constituye una de las 5 regiones más aptas en el mundo para la producción de alimentos. Aquí tenemos, en una escala de 10.000 años, cuando empezó la agricultura, pero nos vamos a concentrar acá. Desde el 2010 al 2050, la producción, según la mayoría de los trabajos que están en la literatura, tiene que aumentar, en este caso de cereales, un 60%. La producción tiene que aumentar un 60%. Si nosotros tomamos trabajos recientes de 2019, estamos en esa línea de tendencia. O sea que si hoy nos ubicamos en 2019, bueno, estamos entre estos dos valores, entre 2.500 y 4.000 millones de toneladas, o sea que la tendencia calculada en el 2010 se viene respetando. Si calculamos la necesidad de aumento de producción entre hoy y el 2050, los valores andan en alrededor del 40% de necesidad de aumento de producción de alimentos. ¿Y esto qué motivos tiene? Por un lado, el crecimiento poblacional. En ese gráfico tiene, para distintas regiones y para el mundo entero, para distintos continentes y el mundo entero, cómo va a ser la evolución de la población hasta el año 2050. Vemos cómo se está estabilizando la población, consecuencia de que en casi todas las regiones, salvo en África subsahariana, que son los asteriscos, en África, vemos que la población se está estabilizando. La tasa de fecundidad en 1960 era de 5 hijos por mujer, hoy estamos en 2,5 hijos por mujer, cuando el valor de 2,2 es el valor de estabilización, con algunos supuestos. Ahora, fíjense, 1880, 1950, 1980, 2011, y esta tendencia continúa hasta la actualidad. Fíjense cómo todos los puntos, que cada punto representa un país y el tamaño del punto, la población del país, fíjense cómo los valores en ingresos per cápita a lo largo de las décadas se van desplazando hacia la derecha. O sea, el ingreso per cápita de los países del mundo ha aumentado con el retraso más marcado de África subsahariana. Esta tendencia va a continuar en el futuro, se espera que de acá a 2050, el PBI per cápita va a aumentar a razón de 1,3% por año en los países de medios y bajos ingresos. Fíjense lo que ocurre acá, en 1800, 1975 y 2015, estos son los consumos per cápita en dólares. Fíjense que esta línea marca 2 dólares por día por habitante. Fíjense que en 1880 la distribución de frecuencias estaba en gran medida para la población, el 90% de la población, a la izquierda de ese valor que marca extrema pobreza. Fíjense cómo eso fue mejorando y actualmente el 12% de la población mundial está por debajo de la línea de 2 dólares por día, que es la extrema pobreza. O sea, hemos hecho progresos notables en reducir la pobreza y esto va a continuar. La zona más crítica es África subsahariana, que si bien en porcentaje cayó mucho la pobreza, en valor absoluto, la parte azul de esta curva es menor que acá. O sea que en África subsahariana hay más pobres que hace décadas atrás. El poder adquisitivo ha aumentado mucho y va a seguir aumentando. ¿Qué significa esto? Fíjense, acá está el poder adquisitivo y acá están las calorías vegetales demandadas y las proteínas vegetales demandadas. Cuando aumenta el poder adquisitivo, la población demanda cada vez más proteínas vegetales y cada vez más calorías vegetales. Ahora, ¿esto por qué? ¿Nos vamos a comer todas esas calorías? No, porque cuando aumenta el poder adquisitivo le damos más calorías y proteínas vegetales a los animales y comemos más carne. Estas estimaciones hechas hace unos años muestran las tendencias más comunes de aumento entre 60 y 70% entre el 2010 y el 2050 que mencionábamos anteriormente en la literatura, pero esto es lo que tenemos que aumentar la producción de alimentos si comiéramos dietas más parecidas a Europa, más parecidas a nosotros o más parecidas al Medio Oeste norteamericano. Si todo el mundo pasara a comer una dieta como el Medio Oeste norteamericano, hoy tendríamos que triplicar la producción de alimentos entre el 2010 y el 2050 y eso es inaceptable para el ambiente. Ahora vamos a ver por qué. Por otro lado, si todos fuéramos vegetarianos, no estoy diciendo que tengamos que ser vegetarianos, pero si todos fuéramos vegetarianos, la producción de alimentos de hoy alcanza para la población en el 2050 que va a ser cerca de 10.000 millones de habitantes contra los 6.700 millones que hoy somos. Este es el principal argumento por el cual se cuestiona la utilización de grano para alimentar animales o la utilización de tierra apta para cultivo para producir animales. Este es el principal argumento de la Comisión Lancet, de los trabajos de POR y tal que recientemente fueron publicados. Sin abrir juicio de esto. La otra cosa que muestra este gráfico es que si redujéramos las pérdidas de alimentos del 30 actual, de los alimentos que se pierden y desperdician, del 30% al 20, este valor en vez de 60 se reduce a menos de 50. Para los valores que estábamos estimando entre el 2010 y el 2050. Fíjense la magnitud de lo que significan las pérdidas de alimentos por pérdidas y desperdicios. Que en los países desarrollados tienen que ver más con el consumo final y procesamiento y en los países menos desarrollados con problemas de almacenamiento. Bien. Hemos hecho notables progresos en reducción de pobreza y hambre. Pero todavía quedan 800 millones de personas desnutridas. La mayoría en África subsahariana y algunos lugares de Asia. Si consideramos deficiencias de micronutrientes, ese valor sube a 2.000 millones. Hay 1.200 millones de personas con problemas serios de disponibilidad de agua y eso está creciendo. También hay 2.500 millones de personas con problemas de sobrepeso y obesidad. Y, decíamos, las pérdidas y desperdicios son del 30%. Tenemos que encarar y solucionar estos problemas. Y la seguridad alimentaria global está en peligro por creciente presión sobre los recursos naturales, cambio climático y desastres naturales. Estas dos cosas están relacionadas. Esto, todo el trabajo reciente de Bosch y Belus de este año trata estos problemas. Bien, pasemos a ver un repaso del impacto ambiental de las actividades humanas. Ahora no nos concentremos en las líneas grises que es la producción y el futuro, sino que miremos ahora las líneas rojas que da una idea, es un indicador del impacto ambiental de las actividades humanas. Fíjense, en la medida que aumenta la producción en esta escala logarítmica, salvo este último punto que no es logarítmico, en la medida que aumenta la producción aumenta el impacto de las actividades humanas. Fíjense que de ahora en más tenemos que reducir esto a un valor de uno, esto es la cantidad de planetas tierras requerido para alimentarnos y disponer de nuestros desechos. El valor tiene que ser un planeta tierra. Bueno, lamentablemente acá estábamos en la línea de tendencia, pero acá en vez de estar en esta línea de tendencia en el 2019 siguió creciendo el impacto ambiental. Osema, no estamos atacando el problema. entre el momento que hicimos estos cálculos y la actualidad. Estábamos en lo cierto en esta estimación, pero en este objetivo estamos fracasando. ¿Cuáles son los principales problemas asociados con el ambiente de la producción agropecuaria? Vamos a ver rápidamente el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación, suelos agrícolas degradados, uso de agua azul, contaminación por plaguicidas y fertilizantes. Cambio climático. Vamos a hablar muy poquito de esto, pero fíjense que la evolución en los últimos mil años de la temperatura y cómo después de la revolución industrial empieza a haber subidas y subidas muy marcadas. Ya subió casi un grado la temperatura media del planeta. La concentración de dióxido de carbono pasó de 280 a más de 14 partes por millón y esto es efecto invernadero. ¿Qué produce esto en función de lo que nos interesa a nosotros la producción agropecuaria más allá del cambio de clima? Aumentan los desiertos. Lo más preocupante es cómo está aumentando el Sahara. El Sahara aumentó 10% en el siglo pasado. 10% aumentó el Sahara y sigue aumentando produciendo serios problemas de desplazamiento en Senegal, Níger, Chad, Burkina Faso, Mali. El otro problema que genera son inundaciones. La subida del nivel del mar ya subió 20 centímetros y hoy está subiendo 3,3 milímetros por año y acelerándose. Hace pocos años subía 1,7 milímetros por año y antes del aero industrial no subía. Esto es el derretimiento de los hielos. Y esto va a producir inundaciones y inundaciones de zonas productoras. Los países más comprometidos son los países más bajos. Senegal es crítico. 17% de Senegal se va a inundar. Ya se sabe. Y son millones y millones y millones de personas. Otras regiones del mundo marcadas acá en amarillo y rojo también se van a inundar. Y el otro problema serio es la muerte de los corales. Que uno lo ve y dice se están muriendo los corales. 50% de los corales ya se murieron. ¿Qué significa eso? Hay cientos de millones de personas que dependen de la biodiversidad asociada a los corales para subsistir. Esos corales están muriendo. Piensen en la responsabilidad de Argentina como país productor de alimentos ante esta situación donde cientos de millones de personas van a estar siendo desplazadas porque están perdiendo sus zonas productivas. en Argentina la situación es mucho menos problemática en la zona 1 va a haber más precipitaciones en la zona 2 el periodo invernal va a ser más seco va a haber eventos extremos de calor más marcados va a haber precipitaciones más intensas y por lo tanto menos eficientes porque la precipitación efectiva va a caer va a haber cambio en el flujo de los cauces de los ríos va a haber retroceso de desgraciales aumento de la aridez en la zona 4 el otro problema es la deforestación acá tenemos la deforestación en 25 años fíjense que los que están liderando el tema de la deforestación son Brasil e Indonesia Brasil en gran medida para producir carne en el Amazonas Indonesia deforestar para producir aceite de palma Argentina estamos en noveno se deforestan en promedio unas 10 millones de hectáreas probablemente ese valor sea menor ahora pero si hacemos un promedio más histórico andan 10 millones de hectáreas por año 45% de los bosques templados ya han sido arrasados básicamente hasta mitad del siglo XX y 25% de los tropicales están siendo arrasados y avanzando y esto que problemas trae esto trae problemas de que se emiten muchos gases de efecto invernadero pérdidas de biodiversidad se exponen suelos frágiles a procesos de erosión y se generan excesos hídricos porque si se deforesta y se pone un cultivo por ejemplo eso consume mucha menos agua que lo que consumía el bosque y esos excesos hídricos generan erosión contaminación inundación salinización casas y albarracinas hacen una revisión y hablan que en la región chaco-pampiana hay 45 millones de hectáreas agrícolas ganaderas moderadas a severamente erosionadas en el mundo se pierden 5 millones de hectáreas por año por degradación ya se erosiona avance del desierto hoy les comentaba lo que está ocurriendo en el Sahel al sur del Sahara y esto claramente compromete la futura producción estos son datos que presentó hace poquito Hernán Zainrosas y el grupo de Balcarce algunos de ellos están por acá son datos sumamente interesantes y novedosos que muestran por ejemplo como la barra azul el valor original la barra naranja en el 2011 y esta barra gris actualmente en este caso de materia orgánica de suelo en cuatro regiones del país que están indicadas por los colores acá en el gráfico inferior fíjense como la materia orgánica en la región pampeana está disminuyendo también el fósforo brei también el zinc también otros nutrientes otros micronutrientes no porque al aumentar también la acidez aumenta la disponibilidad por ejemplo del cobre y del hierro creo pero esto es degradación de suelo por fertilidad y Argentina no repone solo entre el 30 y el 50% de lo que se extrae se repone el otro tema es el uso del agua azul el agua azul de ríos acuíferos lagos se extraen en el mundo 40 kilómetros cúbicos por año en Argentina cerca de 40 4 mil perdón en Argentina cerca de 40 y alrededor del 70% de esa cantidad que se extrae es utilizada para agricultura básicamente para riego de cultivos el tema del agua está cada vez más crítico 1200 millones de personas lo están padeciendo y eso está creciendo rápidamente y se estima que en el año 2050 van a ser muchos más las personas que van a tener problemas disponibles de agua tenemos que usar este recurso más eficientemente no solamente el agua azul sino también el agua verde y las precipitaciones esto es un desafío clave para los que estamos involucrados en este tema y el tema de la contaminación en el mundo se utilizan 3 millones de toneladas de producto hay que actualizar un poquito este dato porque lo que conseguí es del TILMA en el 2002 200 millones de toneladas de fertilizantes expresados como nitrógeno y óxidos de fósforo y potasio 9 millones de toneladas fluyen todos los años hacia los ríos desde las ciudades o centros de producción 9 millones de toneladas de P elemento y 121 millones de toneladas se extraen todos los días de nitrógeno inactivo atmosférico y se se transforma en nitrógeno activo en la biosfera a través de la síntesis de fertilizantes nitrogenados y a través del proceso de fijación biológica de nitrógeno el principal es la síntesis de fertilizantes en Argentina en el mundo el principal problema de contaminación es de nutrientes pero en Argentina eso se invierte porque utilizamos poca fertilizante pero estamos utilizando más plaguicida que el resto del mundo lo que significa un desafío para tratar de producir utilizando menos plaguicida ahora vamos a hablar algo de eso entonces los desafíos que enfrentamos claramente es satisfacer las futuras demandas porque esto es una responsabilidad para nuestro país hacia el mundo y también una gran oportunidad para el desarrollo de los distintos territorios de nuestro país el cuidado del ambiente tratando de revertir todo lo que les mostraba recién y por supuesto el desarrollo inclusivo y equitativo ahora ¿cómo podemos aumentar la producción? aumentando la superficie podemos más que duplicar la superficie actual pero la comunidad científica internacional se opone a esto ya que por los problemas de emisiones de gases de efecto invernadero problemas de pérdida de biodiversidad exposición de suelos frágiles a procesos de erosión y excesos hídricos no es recomendable aumentar la superficie entonces lo que tenemos que hacer es aumentar los rendimientos por unidad diaria y por unidad de tiempo y tenemos que tratar fíjense en este gráfico se muestran para distintos lugares del mundo con distintas tonalidades los rendimientos de maíz los rendimientos de maíz en las zonas donde están rosita más claro son muy bajos si pudiéramos llevar esos rendimientos a 7 toneladas en los lugares donde es menor de 7 toneladas lo pudiéramos llevar a 7 toneladas la producción de maíz aumentaría casi un 50% si cerráramos las brechas de producción hay algunos trabajos que dicen que la producción de alimentos para los principales cultivos aumentaría un 50 y pico por ciento recuerden que entre hoy y el 2050 tenemos que aumentar un 40% la producción o sea para tener una idea de la importancia de cerrar brechas este es un trabajo que se realizó en Balcarce por el grupo nuestro Arambur y Merlo y Monzón y acá muestran para distintas regiones del país y esto está hecho para todo el mundo en muchos cultivos en este caso para maíz muestran en blanco las brechas entre los rendimientos reales y aquellos potenciales en secano o sea rendimientos limitados solo por agua y esto da una idea de cuánto pueden cerrar aumentar los rendimientos en forma relativa en este caso si atacamos los problemas causantes de esas brechas pero el desafío es no utilizar las técnicas como principal las técnicas de la revolución verde que se basó en insumos en gran medida si hay que usar insumos los utilizaremos si hay que reponer nutrientes los repondremos pero el gran desafío es no basarse en el uso de agroquímicos e insumos sino aumentar la producción por unidad de insumos o recurso disponible aumentando la productividad de los recursos e insumos o la eficiencia de uso de recursos e insumos y reduciendo el impacto ambiental y para esto lo que necesitamos son tecnologías que produzcan saltos de curva saltos de curva en la relación entre rendimiento en grano y nivel de insumos la curva inferior es la típica curva de rendimientos no proporcionales que a medida que aumentamos el nivel de insumos aumentan los rendimientos pero en niveles decrecientes o sea cada vez aumenta menos como logramos aumentar producción y eficiencia a la vez necesitamos nuevas curvas saltos de curva como logramos esto ahora vamos a ver varios ejemplos de como se puede lograr esto para lograr más producción más productividad de recursos e insumos y menor impacto ambiental este entonces es el objetivo perdón y para alcanzar ese objetivo necesitamos recurrir a la innovación y a la colaboración la innovación es inevitable impredecible acumulativa y exponencial la innovación humana es inevitable porque es una característica propia de nuestra especie y esa capacidad de innovar y de crear fue la que nos dio ventaja adaptativa en donde evolucionamos que fue el valle del rift es una característica inherente por eso muchas veces no entiendo cuando algunos cuestionan la capacidad de innovar y la tecnología hay cosas que se pueden cuestionar de la tecnología pero no nuestra capacidad de innovar es impredecible y esto hace que muchos pronósticos fracasen porque no se puede meter en la ecuación lo que vamos a innovar si no sabemos qué es lo que vamos a innovar esa acumulativa actúa como un triquete que acá está representado tecnológico-cultural porque una buena idea por alguien lleva que otro la tome o la misma persona y desarrolle otra idea y así es direccional ¿no? progresiva y además exponencial porque los productos de nuestra innovación potencian nuestra capacidad creativa y eso es fundamental y está plagado de ejemplos en donde las herramientas que nosotros generamos potencian nuestra capacidad creativa vamos a ver un ejemplo que ilustra muy bien esto esto es en el libro de 2016 vemos eventos de creatividad o innovación en función de una enorme serie de años desde dos millones y medio de años atrás que fue cuando empezó el género Homo el Homo habilis y Homo habilis ¿por qué? porque hacía herramientas de piedra ¿sí? y eso fue el evento uno el evento dos algunas herramientas algo más modificadas pasó un millón de años el evento tres controlamos el fuego pasó un millón y medio de años hasta otro evento de impacto en nuestra supervivencia y alimentación que fue el control del fuego pero fíjense lo que ocurre después y los que pude identificar como relevantes en este libro de 2016 y esto se acelera y se acelera los productos de estas innovaciones potencian y hacen más exponencial nuestra capacidad creativa los sistemas políticos económicos y sociales que no protegen y no cuidan la capacidad de innovación humana fracasan tenemos tecnologías duras mejoramiento genético biotecnología edición génica robótica sensores satélite informática big data inteligencia artificial internet de las cosas comunicaciones conectividad nanotecnología enorme cantidad de recursos tecnológicos el mejoramiento genético fíjense estos son datos de tesis de Balcarce fíjense que para un amplio rango de ambientes rendimiento las curvas superiores son híbridos nuevos y las curvas superiores híbridos nuevos y las inferiores híbridos viejos y así la secuencia ¿no? fíjense que en cualquier ambiente los híbridos nuevos superan a los viejos o sea ese argumento de que es más tienen más potencialidad pero menos estabilidad en este caso no es así el mejoramiento genético en este caso logró más potencialidad y además más estabilidad y a cualquier nivel de nitrógeno disponible por nitrógeno en el suelo más fertilizante los híbridos nuevos arriba rinden más que los viejos a cualquier nivel de disponibilidad de nitrógeno y a cualquier nivel de disponibilidad hídrica la eficiencia de uso de agua de los híbridos nuevos es mayor que la de los híbridos viejos fíjense como estamos cumpliendo acá con el primer objetivo es de aumentar la eficiencia de uso de recursos e insumos bueno y este es el ejemplo este robotito ya hay muchas iniciativas incluso por acá están los Bilbao que desarrollan un sistema de control de malezas aplicando solo donde hay que aplicar pero fíjense en este ejemplo esto es la interacción de muchas tecnologías paneles solares robótica informática sensores y posicionamiento satelital todo eso interactúa para conformar esta maravilla de maquinita que con mínimas dosis de herbicida o incluso mecánicamente puede controlar las malezas fíjense como todos estos progresos en las distintas ramas tecnológicas que les mencioné posibilitan que creemos que podamos crear innovar con este tipo de aparatitos es asombroso pero eso solo no es suficiente lo más importante es que avancemos en conocimiento y en tecnologías de procesos conocimiento del ambiente del funcionamiento del cultivo y las pasturas de la biología de plagas de las interacciones dinámicas entre los componentes del sistema un conocimiento profundo de todo esto en el sistema de producción guían los procesos de la producción manejo de suelo rotaciones manejo de cultivo manejo de pasturas manejo integrado de plagas etcétera y esto es muy importante porque si tenemos estos conocimientos vamos a tener bajos costos estos son bajos costos si requiere capacitación requiere estar por eso es medio incompatible tanta producción en tierra arrendada con estas tecnologías que tenemos que aplicar y hacemos un mayor provecho de las tecnologías duras claro si entendemos nuestro sistema y sabemos que es lo que queremos y entendemos las interacciones más provecho vamos a sacar de esa enorme oferta de tecnologías duras que hoy disponemos conocimiento conocimiento del funcionamiento de cultivo ecofisiología de cultivo que es nuestra especialidad en este caso lo que se muestra acá es cómo se afecta el número de granos que es lo mismo que decir el rendimiento en función del momento de ocurrencia de un estrés cada cultivo tiene un periodo crítico especial prefloración floración post floración temprana periodo más amplio si nosotros conocemos esto nuestro objetivo es optimizar el estado fisiológico de cultivo en esos periodos críticos y eso nos orienta en control de adversidades bióticas en el manejo de la fertilización en el manejo del riego en el manejo de cultivo en general pero tenemos que conocer cuáles son los momentos críticos tenemos que conocer cómo es la relación entre demanda de asimilados por los granos llenados y la oferta de fuentes fotosintéticas para ver cómo una adversidad me puede afectar si yo conozco puedo mejorar la productividad este es un caso que tuvimos la suerte de ser partícipes en el sudeste de Buenos Aires Pablo Calviño varios años atrás se acercó con inquietudes en función de esas inquietudes adecuamos nuestros programas de investigación sin soslayar lo que nosotros creíamos importante para conocer el funcionamiento de los cultivos y lo que se logró es una ambientación fíjense allá arriba fíjense los lotes siguiendo curvas de nivel o sea ambientados por ambiente que contrastan con el campo vecino donde los lotes siguen siendo cuadrados esto identificar ambientes distintos por ejemplo las lomas con menos disponibilidad de agua y periodo libre de heladas más prolongado los bajos con más disponibilidad de agua incluso en algunos casos napa y periodo libre de heladas más acotado bueno en función de eso se seleccionan las rotaciones más adecuadas para ese caso sacar maíz de la loma porque sufre mucho de una sequía de la floración o si lo dejamos en la loma lo dejamos con baja densidad y fecha tardía que la loma me lo permite porque son las menos riesgosas de heladas si vamos a la loma hacemos el doble cultivo porque el periodo libre de heladas más amplio me permite una floración de la fina anterior por menos problema de helada de lantesis y me permite una mejor soja de segunda en el bajo voy a buscar las sojas precoces que se adecúan bien a ese periodo libre de heladas más corto y además aprovechamos con la mayor disponibilidad de agua la potencialidad de las sojas precoces y así sucesivamente el doble cultivo en el bajo no se hace porque no entra por el periodo libre de heladas todos esos ajustes aumentaron enormemente la productividad fíjese la productividad promedio de una hectárea a lo largo de los años en que se fue realizando la ambientación como en ese establecimiento que son los puntos oscuros fue aumentando y acá tenemos como comparación la media del partido de Tandil con situaciones de productividad similares por supuesto se traduce en mayores márgenes brutos esto es conocimiento puro esto no significa insumos en gran medida es conocimiento esto es un memoria de la agricultura de precisión y tenemos otro impacto adicional manejo integrado de adversidades bióticas lo vamos a ver muy rápidamente reducir la incidencia de la enfermedad con todas las prácticas que podemos utilizar utilizar criterios biológicos agronómicos y económicos para decidir la aplicación utilizar umbrales de daño conocer si hay enemigos naturales lo que hace Frana en el partido en Frana en Alfredo en Rafael la perdón fundamental conocimiento de la de la biología del insecto conocimiento de los enemigos naturales conocimiento del cultivo para determinar umbrales de daño cuando la la adversidad me está afectando y cuando no conocimiento es fundamental para lograr una mayor productividad y que no pasa por insumos como veníamos diciendo doble cultivo claramente si yo tengo en vez de trigo solo o soja solo tengo trigo soja o tengo cultivo de cobertura voy a tener más captura de radiación más captura de radiación significa más materia orgánica en el suelo comparado con el testigo que no tiene doble cultivo y voy a tener más captura de agua menos excesos hídricos comparado con el monocultivo con el cultivo es puro y entonces aumenta la productividad de recursos e insumos y este es un caso que muy rápidamente voy a presentar que es un proyecto que empezamos hace 10 años junto con IBNI Fernando García se acerca a nuestro grupo trae esta inquietud lo abrazamos a este proyecto sobre todo porque es interdisciplinario y el objetivo es el que les vengo diciendo mejorar la productividad la eficiencia de uso de recursos e insumos reducir el impacto ambiental ponemos a IW que es el potencial de secano o sea el rendimiento limitado solo por agua como objetivo y en función de eso hacemos diagnóstico y definimos las dosis de fertilización y tratamos de sincronizar oferta y demanda para que no haya mucha pérdida del fertilizante utilizamos los cultivares identificados como estables y de alto potencial que algo yo les mostré en una transparencia anterior manejamos el cultivo de acuerdo a esto monitoreamos adversidades bióticas y manejamos los conceptos de umbrales utilizamos cultivo cobertura para reducir la cantidad de herbicida y hacemos un monitoreo ambiental acá se hace la obra para instalar estos son parcelas muy grandes pero con repeticiones acá tenemos todo el sistema para medir el flujo de plaguicidas hacia la profundidad de suelo medimos gases de efecto invernadero materia organica de suelo productividad de recursos e insumos etcétera y hasta ahora lo que venimos viendo es esto es manejo intensificado y esto es el manejo testigo donde no aplicamos todos los conocimientos que les mencioné fíjense que los puntos de la secuencia este es el rendimiento de la secuencia están siempre por encima salvo un punto por encima del uno a uno o sea mejoramos la productividad y si le expresamos a la productividad en función de evapotranspiración intercepción de radiación o nitrógeno absorbido vemos que el manejo intensificado tiene mayor pendiente que el manejo testigo o sea que significa que tenemos más productividad de recursos e insumos además aumentamos el rendimiento por unidad de óxido nitroso emitido aumentamos el rendimiento por unidad de glifosato aplicado o sea hemos cumplido con el mayor eficiencia de uso de recursos e insumos ahora estamos en la etapa de sustituir insumos a través de cultivos de cobertura y por ejemplo utilizando cultivos de cobertura adecuadamente reducimos que esto hay especialistas que lo manejan mucho mejor hasta el 90% la presencia de malezas y sobre todo las malezas más problemáticas y hasta ahora ya hemos detectado un leve incremento en materia orgánica de suelo en estos 10 años bueno otras tecnologías de procesos vamos bien ¿no Pablo? me faltan 10 minutos ¿no? otras tecnologías de procesos agricultura conservacionista bueno APRECIT tiene larga trayectoria en esto manejo con base ecofisiológica lo que les comentaba recién agricultura por ambiente lo que les comenté recién y de precisión la fijación biológica de nitrógeno tenemos que aprovechar mucho más este proceso natural ¿sí? la recirculación de nutrientes sobre todo en sistemas mixtos es algo que tenemos que aprovechar más cultivos de cobertura con todos los servicios como Gervasio Piñeiro siempre nos cuenta la mejora en la productividad del agua imprescindible tanto del agua azul como del agua verde dado lo conflictivo que va a ser el agua en el futuro es un problema energético si solucionamos en los próximos 20 años el problema energético este problema desaparece manejo integrado de plagas la agroecología integra estas actividades ¿sí? y en mi opinión una buena agronomía y la agroecología deberían converger no entiendo esa pelea entre una agricultura industrial sustentable y la agroecología yo creo que tenemos que trabajar para que converjan en este caso quiero mencionar los ensayos de Martín Zamora en Barro o en Tres Arroyos en donde logró muy buenos resultados en cuanto a eficiencia de uso de recursos de insumos y sustituir insumos y lo más interesante es que ya hay productores que se asociaron y están siguiendo bajo la dirección de este grupo de Martín Zamora van hacia una transición agroecológica bueno y finalmente tenemos que colaborar y acá hablamos del modelo interactivo de innovación entonces estos desafíos que hemos presentado requieren de colaboración y requieren de cooperación necesitamos que la investigación la extensión y la comunidad los productores las empresas las instituciones incluso los políticos interactúen conformando sociedades que aprenden son las sociedades las que aprenden desde la ciencia sola no vamos a tirar las soluciones desde la demanda sola si no tenemos solidez disciplinaria nunca vamos a conseguir resultados en tiempo y forma lo que necesitamos es el modelo interactivo de innovación en donde la virtuosa articulación de actores visiones y disciplinas nos llevan a buen puerto en esta ecuación simbólica tenemos que los resultados en innovación y creatividad en función de una agricultura sostenible es el resultado de la suma de los efectos individuales más las interacciones y vemos que las interacciones tienen un efecto de magnitud mayor otro orden de magnitud que la suma de los efectos individuales necesitamos colaborar los problemas que enfrentamos en cuanto a estos desafíos son complejos no los podemos abordar unidisciplinariamente necesitamos de la interdisciplina de la multidisciplina de la transdisciplina y por supuesto una de las cosas que hacen falta y para mi la más importante es la educación y la educación ya sea para la prosperidad individual hacerlos buenos en matemáticas en lenguajes en ciencias pero principalmente y más importante no digo que el otro no sea importante digo que esto más importante es formarlos con creatividad espíritu crítico independencia de criterio iniciativa que aprendan a resolver problemas esto es mucho más importante y sobre todo hoy que la información es enorme y fluye lo que tenemos que transmitir es a los futuros profesionales es que aprendan a aprender que aprendan a buscar la información que necesitan que aprendan a resolver problemas pero eso no es todo otra parte tan importante es aquello que hace a la prosperidad colectiva que hace a la inteligencia colectiva que hace a ese modelo interactivo de innovación entonces tenemos que también transmitirles colaboración empatía diálogo respeto apertura trabajo en equipo compromiso social y ambiental y hoy a la mañana me sumaban la sensibilidad que yo lo incluyo dentro de este compromiso ambiental y social y todo esto alimenta el modelo interactivo de innovación que se tiene que dirigir hacia este objetivo de producir y conservar de ser competitivos y además cuidar el ambiente esto es lo que hemos presentado hablamos de cómo va a ser la proyección de requerimientos de alimentos esto va a crecer por crecimiento poblacional y principalmente por mejora de la calidad de la dieta en el mundo que sigue mejorando el poder adquisitivo y quieren comer más carne vimos rápidamente el impacto ambiental cómo la agricultura tiene un peso en este impacto ambiental el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero son por la producción agropecuaria y por el cambio de uso de la tierra a nivel global la agricultura usa la mayor parte del agua azul la agricultura es responsable de la deforestación con la pérdida de biodiversidad los excesos hídricos que genera la degradación de suelo que genera la emisión de gases de efecto que genera y así sucesivamente pero para enfrentar estos desafíos de satisfacer la demanda perdón de satisfacer la demanda cuidando a la vez el ambiente tenemos que recurrir a dos características innovación y colaboración que son propias de nuestra especie somos innovadores por naturaleza eso nos dio ventaja adaptativa en el valle del rift que era un medio ambiente muy cambiante están las pruebas geológicas que prueban eso y en ese ambiente tan cambiante tener esta capacidad creativa nos dio ventaja adaptativa y es nuestra naturaleza por ahí algunas veces lee que la tecnología no es humana es producto de nuestra naturaleza es humana lo que tenemos que hacer es cuidar que esa tecnología sea utilizada para los objetivos que nosotros consideramos que son los que tenemos que seguir y por otro lado la colaboración también es humana la colaboración somos colaboradores hoy cuando entré temprano a la mañana y vi este despliegue tanta gente para que todo esto funcione eso es propio del ser humano como colaboramos para objetivos comunes es asombroso lo que uno ve ahora lamentablemente somos sumamente colaboradores con lo que identificamos como nuestro grupo y si alguien nos señala un enemigo común somos sumamente agresivos y las peores atrocidades contra la humanidad las hicimos nosotros mismos lo que tenemos que lograr es que entendamos que somos una sola especie hace 50.000 años todos nosotros descendemos de una persona que hace 50.000 años una madre cruzó el Mar Rojo todos nosotros somos descendientes de esa persona prácticamente no podemos hablar ni de razas en 50.000 años y el otro tema es que estamos todos en una ferita que está viajando por el universo y es nuestra casa y eso tiene que ser un objetivo común por eso los pasos atrás cuando un gobernante de un país poderoso patea los acuerdos de París porque se le ocurre o porque no le conviene o porque dice que es un invento chino es un retroceso que no nos podemos dar simplemente el mensaje fue tenemos que producir más no hay que soslayar esto en algunas charlas más bien ambientalistas de esto se olvidan no Argentina tiene una responsabilidad y una oportunidad con esto y tenemos que tomarla pero tenemos que hacerlo reduciendo el impacto ambiental y finalmente recuerden que hoy esto es 2010-2050 hoy 2019 estamos en esta línea gris de tendencia esta línea roja entre 2010 y 2050 lamentablemente sigue subiendo en vez de caer y eso nos marca gráficamente la responsabilidad que tenemos los que estamos involucrados en la producción agropecuaria ustedes tienen estos dos libros los desafíos de la agricultura en 2016 y esto que han pedido de las autoridades de INTA escribimos con muchos autores de INTA algunos los vi por acá se los recomiendo los bajan gratis de internet de esas direcciones fue un placer estar con ustedes muchas gracias muchísimas gracias Fernando bueno abrimos el espacio de preguntas la mandan bien celular al número que comentaron al principio Fernando yo que te quería hacer un comentario sobre todos los desafíos que nombraste por delante cuál es tu opinión o qué pensamiento nos podés dar de los grupos que son antitecnología que se oponen digamos radicalmente por ejemplo al tema de transgénicos bien hay posiciones extremas yo identifico posiciones extremas de los dos lados ambientalistas extremos y tecnocentristas extremos considero que los ambientalistas extremos son los que rechazan ideológicamente algunas tecnologías que en algunas situaciones pueden ser sumamente útiles yo me pregunto por qué se rechazan por qué no se analiza la situación si tenemos claro los objetivos que marqué aumentar competitividad aumentar producción responder a las demandas y paralelamente bajar impacto ambiental y en función de eso analizar las tecnologías no de antemano decir esta no y cuando uno indaga y por qué son las multinacionales las que están atrás por qué por qué no un gobierno como China con el BT porque en un gobierno africano donde tienen enormes problemas con las isocas cobolleras por ejemplo por qué no pueden resolver ese problema si acotamos si lo manejamos bien tecnologías bien usadas por el otro lado están los tecnocentristas extremos que dicen la tecnología va a solucionar todo no nos preocupemos el problema débil de ese argumento es que hay puntos de no retorno y ya está probado de esos puntos de no retorno y algunos ya los estamos sufriendo entonces las tecnologías no son neutras sino que tenemos que tener claro para qué las queremos evaluarlas seriamente y en función de los objetivos que tenemos tomarlas o no sí otra pregunta es con respecto al tema de producción sustentable ¿crees que es posible alcanzar la sustentabilidad bajando el impacto con solamente tres cultivos o esto no debería cambiar o es posible digamos con el esquema de rotación actual alcanzar manejos sustentables? ¿con tres cultivos? vos decís una rotación maíz-trigo-soja exactamente las herramientas que tenemos hoy agronómicas como cultivo yo creo que ahí lo que hay que explorar es nuevos cultivos hay que explorar por ejemplo cultivos de cobertura pero eso está en función de cada situación de qué ambiente por ejemplo como decíamos nosotros en el ejemplo que conocemos muy bien entre el bajo y en la loma la rotación va a ser funcional a cada situación ambiental que yo tenga y esto no solamente va con la topografía sino que va a nivel de grandes regiones del país tengo que entender bien por ejemplo un cultivo de cobertura puede ser beneficioso en algunos casos y puede ser contraproducente en otro yo tengo que entender el ambiente entender los funcionamientos de los cultivos y en función de eso elegir las mejores estrategias que en algún caso van a ser unas en otro caso van a ser otras pero en la medida que tenemos más cultivo y aumentamos diversidad eso mejora otra pregunta ¿cómo ve el tema de la competencia de la producción de biocombustibles en detrimento de la producción de alimentos? las estimaciones que les presenté que hechas hace unos años atrás era con el escenario de que utilizar grano para biocombustible iba a ir mermando y que teníamos ya los biocombustibles de segunda y tercera generación bueno no tengo los datos recientes pero creo que eso no está pasando comer y carburar es un conflicto yo creo que utilizar biocombustibles para utilizando alimentos para biocombustibles es algo que no es deseable a nivel global estoy hablando a nivel global en función de este panorama que yo les presentaba así como algunos cuestionan la Lancet Commission y los trabajos que yo les mencioné más temprano no es recomendable a nivel global dar tanto grano para alimentación de animales porque eso es ineficiente eso significa más deforestación más degradación más contaminación otra pregunta ¿ves un avance ¿ves un avance de los productos biológicos para control de pestes en general? no lo sé tendría que revisar seguramente algunos de ustedes tienen mucho más conocimiento para responder a eso pero sin duda que es algo a lo cual tenemos que apuntar pero cómo está la situación hoy no lo sé otra pregunta ¿solo hay que producir más kilos por hectárea? ¿no hay que olvidarnos también no tenemos que olvidar también de la calidad nutricional de lo que producimos? por supuesto la red de fisiología que acá está Alfredo que es el coordinador y el coordinador del programa de ecofisiología y ecosistemas pone énfasis en lo que es calidad y calidad de producto primario como un elemento clave para lograr no solamente cantidad sino calidad por supuesto no he hecho referencia a eso en absoluto en la charla pero vale la aclaración bueno no sé no hay más preguntas te agradecemos estamos en tiempo ahí entra una pregunta más a ver bueno ya estamos en tiempo te agradecemos gracias Pablo y muchas gracias 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 gracias